Vamos a responder hoy una pregunta bastante sorprendente que he recibido. Me ha escrito Alberto, Buenos días, Rabí. Quizá le parezca muy extraña mi conducta, pero me fascinan las serpientes. Y tengo una de mascota que ha enfermado y quiero saber si me puede dar un consejo para pedir al Creador por ella. Muchas gracias por todo y perdone mi atrevimiento, Alberto. Es algo que sorprende mucho esto, que una persona tenga una serpiente, pero no tanto hay personas que le agradan las serpientes y las tiene como mascota. Y si bien está escrito en el Génesis que la serpiente era astuta y es la imagen de lo que es un ente dañino, de todos modos el Creador fue quien creó las serpientes y aquí hay algo que no todos saben. Está escrito en el Tratado Talmudco de Abodázaray, también en el Midrash, que la serpiente no fue creada con el objetivo de dañar a la persona, sino de ayudar a la persona. Si hubiera superado la prueba, Adán el primer hombre y Eva, las serpientes lo ayudarían, Adán y Eva. Estaba preparada dos serpientes para cada persona, para que una la enviaran a lugares distantes, a buscar piedras preciosas y cosas así, y otra para que le sirviera. Recordamos que las serpientes no eran como ahora las conocemos, que se arrastran por el suelo. Estaban erguidas, podían hablar, como hablaba la serpiente con Eva, cuando habló con Eva. Y todo eso estaba preparado para beneficio del hombre, que no superó la prueba de la persona. Eso no quiere decir que la serpiente sea mala. La serpiente es una creación de Dios, y si bien está escrito que va a haber enemistad entre las serpientes, después de lo que ocurrió, de todos modos, la serpiente es una creación de Dios, y cumple la voluntad de Dios. Las serpientes también cumplen la voluntad de Dios. La serpiente, los escorpiones, todos esos animales que uno piensa que son solamente dañinos, cumplen la voluntad de Dios. Hay muchas historias en el Midrash. Hoy voy a contar una de las serpientes, debido a que la pregunta es sobre una serpiente. Después voy a explicar qué se puede hacer para pedir, en este caso, una persona quiere una mascota, tiene una mascota serpiente, quiere tener esa mascota. Bueno, si puede pedir a Dios, ahora vamos a ver algo sorprendente también acerca de eso. Pero primero, la historia del Midrash, para matizar esto, Midrash Rabá, hay de cada libro del Pentateuco, son cinco, hay un Midrash, son explicaciones de los sabios, que hay muchas historias también, en el primer libro del Midrash, que es Génesis, en el capítulo 54, inciso 1, se menciona la historia increíble de esta serpiente. Había una casa donde vivía una familia, y había ahí una serpiente, ellos no sabían, ellos vivían en la casa. La serpiente, cuando ellos estaban durmiendo, o no estaban en la casa, salía y comía las sobras. Y esa serpiente estaba muy agradecida, seguramente, porque tenía comida gratis, y vivía libremente, no le faltaba nada. Vivía en esa casa, la gente también vivía en esa casa, no sabía que estaban compartiendo con la serpiente. Pero un día, se cuenta en el Midrash, un día, bajó de la montaña, una serpiente montañesa, que son más grandes, son más fuertes que las serpientes caseras. Esa serpiente montañesa, que les gusta mucho el ajo, vio que había una comida con ajo, estaba el plato preparado, se subió al lugar, a la mesa donde estaba el plato, comió del ajo, y también introdujo veneno, porque la serpiente montañesa de la montaña tenía veneno, introdujo el veneno en la comida, porque también come, también dejó residuos, era veneno eso, que a las personas les puede hacer mucho daño ese veneno, y la serpiente montañesa después se fue, cuando terminó de comer el ajo, se fue, pero el plato ahora estaba lleno de veneno. Y la serpiente casera, ella pensó, así dice el Midrash, no dice la palabra pensó, ella sabía que no se puede enfrentar a la serpiente montañesa, porque son más fuertes las serpientes montañesas, y esperó, no se enfrentó con ella, porque quería proteger a los miembros de la casa, esta serpiente casera era amiga de los miembros de la casa, aunque ellos no lo sabían, pero ellos le dejaban la comida, las sobras, ella comía, estaba agradecida. Se fue la serpiente montañesa, que hizo la serpiente casera, arrojó tierra sobre el plato donde estaba preparada la comida, para que no comieran los dueños de la casa, esa comida era peligrosa ahora. Los dueños de la casa vinieron, y vio la serpiente casera, que se van a servir de ese plato, de la comida, iban a comer, y era peligroso, y no repararon en la tierra, y echó tierra, no importa, ellos no hicieron caso a eso, e iban a comer. Entonces la serpiente casera, se arrojó sobre el plato de la comida, fue increíble, y lo salvó, le salvó la vida, porque después de ver que una serpiente, se arrojó sobre el plato de la comida, seguro que no iban a comer, y ellos no sabían que esa serpiente era amiga de ellos, que los quería proteger, bueno, le salvó la vida. Y se fue la serpiente, por supuesto, se habrá escondido, no dice el Midrash a dónde fue, pero sí dice el Midrash, que incluso a los enemigos, el Eterno hace que sean amigos de la persona, cuando la persona se comporta correctamente. O sea que vemos una historia también de una serpiente, amiga de la persona en su momento, que es agradecida, todo. Hay casos así, hay historias así. Y también vimos lo que está escrito en el Talmud, que la serpiente fue creada para servir a las personas, en el caso de lo que merezcan, que lo merezcan. Ahora bien, ¿qué hacer si una persona tiene una serpiente que no se aconseja? Porque es peligroso, los vecinos van a tener miedo y todo, pero si tiene un lugar resguardado, viven en una casa donde la serpiente la tiene en un lugar donde no la ven otros, no salen otros, no se asustan, porque hay que cuidar que no se asusten las personas tampoco. Y quiere pedir, los sabios recomendaron para todo cosas. Aquí tengo un libro, que es el libro Perekshirá. Perekshirá es el libro que habla de los pedidos de los animales al Creador, las alabanzas de los animales al Creador. Cada animal alaba al Creador. Y ahora vamos a buscar la serpiente. Aquí tenemos alabanza de todos los animales, vamos a encontrar la serpiente y después voy a decir qué hacer con esto. El camello dice el versículo que está escrito en Jeremías 25.30. Cada animal tiene un versículo que recita ante el Eterno o lo alaba con eso. El caballo recita el versículo de Salmos 123.2. El burro recita el versículo de Crónicas 1.29.11. Hay dos libros de Crónicas Crónicas 1 Crónicas 2 Crónicas 1.29.11. El toro dice del versículo de Éxodo 15.1. Ahora vamos a encontrar la serpiente. El siervo recita el versículo que está escrito en Salmos 59.17. El elefante recita el versículo que está escrito en Salmos 92.6. El león recita el versículo que está escrito en Isaías 42.13. Aquí está escrito todo el versículo completo, pero no puedo leernos todo para llevar mucho tiempo. Cada uno lo puede buscar, el versículo que corresponde aquí. El oso recita dos versículos Isaías 42.11.12. El lobo recita el versículo de Éxodo 22.8. El zorro recita el versículo de Jeremías 22.13. El gato recita el versículo de Salmos 18.38. Los animales rastreros que son los animales que andan sobre la tierra se llaman Yeratzin pequeños que andan sobre la tierra que son general acá se habla en general recita en el Salmo 149.2 Yeratzin todos los animales que andan debajo de la tierra y un grupo aquí se cita un grupo se cita también a niveles específicos la serpiente el escorpión el escorpión recita el versículo que está escrito en Salmo 145.9 la serpiente recita el versículo que está escrito en el Salmo 145.14 O sea ¿qué tenemos a la serpiente? La serpiente alaba al Eterno ¿cómo lo hace? Hay una fuerza suprema hay ángeles encargados de cada especie el Eterno creó ángeles como está escrito en el libro de Job que los ángeles se presentaron ante Dios y vino también el Satanás entre ellos aquí vemos que la serpiente recita un versículo que es el versículo de Salmos 145.14 aquí hemos encontrado el versículo que recita la serpiente ahora ¿para qué nos sirve? La serpiente alaba así al Eterno con este versículo y es la serpiente o la fuerza espiritual de la serpiente el ángel que corresponde con la serpiente hay varias explicaciones al respecto pero nosotros sabemos que la serpiente alaba al Eterno con este versículo 145.14 de Salmos y el versículo dice así está todo escrito en hebreo aquí lo tengo que traducir todos los versículos todo está escrito en hebreo las palabras que está escrito es el Eterno sostiene a todos los caídos sostiene a todos los caídos y endereza a todos los encorvados ah la serpiente está encorvada puede ser que antes era erguida increíble como coincide todo con lo que mencioné antes que la serpiente estaba erguida y después fue encorgada se arrastra por el cielo bueno por el suelo este salmo recita a la serpiente 145.14 entonces que se sabe aquí la persona puede pedir al Eterno cualquier cosa todo lo que necesita pedir y decirle el Eterno Dios gracias por todo lo que tú me das yo tengo algo que tengo esta mascota tú has creado todos los animales y a mí me agrada esta mascota una serpiente te pido por favor está enferma quiero que me ayude para que se cure y yo seguir teniendo esa mascota porque me ayuda para estar alegre veo esa mascota y lo que le ayude lo que le sirva las sensaciones que tiene que le cuente al Eterno si no es nada que que uno no no está haciendo algo malo tiene una mascota no puede tener una mascota mientras no le haga daño a nadie como mencioné y ese salmo sabe que ese salmo que corresponde a la serpiente despierta la energía suprema que tiene vínculo con la energía vital de la serpiente si uno recita ese salmo aquí no dice recitar ese salmo dice que salmo recita la serpiente y uno recita ese salmo alabanza a Dios y en ese caso está despertando esa energía uno recita tiene la serpiente en la casa recita ese salmo no necesita decir nada ese salmo corresponde es la alabanza de la serpiente para Dios uno recita ese salmo está conectando está haciendo algo esa energía algo va a ocurrir porque está despertando esa energía está conectando con esa energía está recitando el salmo que la serpiente recita incluso más si uno recita esto lo sabemos con humanos no lo sabemos con animales lo sabemos con humanos pero puede ocurrir con animales también no lo sabemos está escrito en el tratado talmúdico de Berajot en el folio 5 varios casos tres casos que rabinos se enfermaron y dijeron una frase que recitaron que es dame la mano eso contiene un nombre secreto de Dios y en el libro Midrash Talpiot se explicó para qué se explica todo eso y le dijo dame la mano que si contiene el nombre de Dios en forma secreta en las iniciales de esas palabras pero por qué le dijo dame la mano y el otro le dio la mano y todo eso por qué porque al decirle esas palabras que contiene el nombre secreto de Dios el que estaba enfermo que estaba en un estado muy grave se puede fortificar y también concentrarse un poco en eso y así puede sanarse por lo que hace el otro que le da la mano y al darle la mano le está transmitiendo esa energía del nombre de Dios que está investido dentro de esas palabras que él pronuncia dame la mano que en arameo es que contiene las iniciales de un nombre muy poderoso de Dios él le da la mano y también al pronunciar ese nombre esa energía va a la persona que está enferma pero a la persona que está enferma al escuchar ese nombre también se puede concentrar un poco en ese nombre y al hacer eso capta la energía sanadora suprema y se sana sana puede ser que también a los animales ocurra así no lo sabemos por eso yo pienso es algo que no lo he visto en los libros que lo digo yo mismo lo digo falta confirmación por supuesto que en algún libro algún día lo encuentre o algo así todavía no lo he encontrado pero uno con recitar ese salmo que corresponde con el animal que uno tiene mascota que no lo ama tanto quizá puede despertar esa energía y ese animal que obviamente en el libro Pérez Chirá dice que recita ese versículo que corresponde con él puede ser que al escuchar ese versículo también se despierta esa energía y ese animal sea beneficiado incluso con sanar de alguna afección que todo es posible es algo que que se recomiendo recomiendo hacerlo porque coincide con todas las citas que hemos mencionado aquí de las enseñanzas de los sabios y es posible que se logre atraer la energía sanadora que se necesita para su mascota que uno quiere tanto a su mascota y le pide a Dios que sane a su mascota y recita el versículo correspondiente a su mascota que recita a Dios con el cual alaba a Dios hasta aquí este vídeo os deseo un muy buen día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión